Música 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 Pero está todo bien aquí en general No hombre ya, eso ya me imagino Si Si Está grabando no? Si Porque no sé si prendí micrófono Bueno Hola chicos, como ya dice el título, han pasado Chiltec 4000 años Bueno a ver no Sinceramente si que ha pasado tiempo Y Voy a ser honesto no hay una explicación La verdad es que Ves lo decían pero no he tenido tanto tiempo Y me da un poco de pereza honestamente No pero igual En este mes hemos montado muy poco Si además de eso, si es verdad eso Que apenas hemos montado del mes Igual salimos 5 veces Como mucho 5 veces Para que sea una idea Y claro Hacer tanto calor Como que no da ganas de grabar Y montar apenas A ver, los que vivan en una isla Un lugar con alto calor Lo van a entender En fin Vamos a seguir con la serie De 5 maneras de aprender trucos 5 maneras fáciles de aprender trucos Y vamos a empezar con algo Que creemos que es fundamental Para aquellos riders que están iniciando Y bueno Son las 5 formas fáciles De aprender manual Alexis va a contar sus experiencias Y yo voy a ir intercalando con mis anécdotas Así que Eso es todo Vamos al video Bueno Como le dije al principio Vamos a... Alexis va a decir Todo de su experiencia, ok? Y... Bueno Yo no voy a decirlo Pero si voy a contarle un poco de mis anécdotas Ayudando a Alexis Es decir A dar información extra De como fue mi experiencia Así que... Alexis empieza La primera forma fácil Y sencilla Que pueden aprender a hacer manual Es... Pues... Lo primero que os recomiendo es Que... Busquéis un lugar con mucho espacio Que no os encerrais en un skate Para hacer manual Os recomiendo si empezáis a hacer manual O queréis aprenderlo de verdad No le dediquéis tiempo en el momento Que... Estéis montando o haciendo trucos Sino en el momento De que... Vais hacia el spot O... Vais hacia vuestra casa O lo que sea El tiempo de vuelta Porque es un truco que... Dándole constantemente Un poco cada día Al final lo sacas ¿Qué necesitas? Pues... El primer tip Sería que... Aprendáis a levantar la rueda delantera Y... A usar la velocidad Exactamente A ver... Yo a mí... Fue algo similar O sea... De hecho... Donde yo ya no tenía skaper Entonces me iba a la calle Buscaba spot Spot... Me refiero, ¿no? A líneas que estén marcadas en la calle O que tengo una cierta distancia Y me las ponía como metas Y... Así fue empezando Es decir que no hace falta Ni siquiera estar en un skaper O tener un sitio Voy a hacerlo donde sea Le mostramos el ejemplo De cómo empezar a levantar la rueda Que dijo Alecrito Vale... Este sería el consejo O la segunda forma fácil de aprender manual Y es... Básicamente... Saber tirar O dejar el cuerpo El peso, digamos Atrás... De la bici Simplemente de que cuando levantéis la rueda Dejar estirados los brazos Para dejar caer el cuerpo atrás Para que la bici... Va... Tenga... Se vaya hacia atrás Digamos Digamos que para pillar el balance Básicamente... Empieza a pillar esa inercia De que... Coño... Me estoy estabilizando ¿Me entiendes? Es... Es muy... Es muy común que realmente lo empiecen a hacer así Porque la mayoría lo hace así O sea, no hay preferencia Digamos, ¿no? Tanto él como yo lo aprendimos a hacer Y no tengáis miedo que... Si os caéis... Básicamente se... Se va a ir la bici hacia adelante Y vosotros vais a caer con las piezas así Te afeitas el culo, tío O sea... No pasa nada Bueno, igual lo que te pasa que... No sé... Si lo apesas a los GTA Igual te afeitas el culo O sea... Hay que decirlo Porque igual te vas para atrás Y te afeitas el culo De una manera que te quedas calvo Pero bueno... Si quieren aparecer Tienes que venir por aquí, eh ¿Qué tal, tío? Haciendo un video para YouTube ¿Sabes cómo hacer manual? Manual ¿Con bici? ¿Tiene alguna experiencia que te haya pasado? ¿Con tu bici grande? ¿Algún consejo que puedas dar? Si, yo sí me he visto con la bici Cuando te caíste en el carabela con la cala Tenemos un amigo skater que hacía descenso, ¿no? Si, descenso Hace... Y la putada que iba con zapatos de estos con cala En plan que se engancha el zapato Y iba haciendo... Willy, no manual, pedaleando y tal Pesa mucho la bici, ¿sabes? Sí, sí, sí Y me fui para atrás y claro Con la bici enganchada Te puedes imaginar la bici por encima Y partiéndose el culo Pues es lo que dije que puede pasar Que como te vas para atrás y no te salga a tiempo Te afeita el culo literalmente O sea, hay que tener cuidado A ver, eso es lo máximo que puede pasar, ¿no? Estaba dramatizando que te puedas afeitar el culo Pero no, que hay veces que pasa realmente Pero bueno, es la forma de abortar más Eh, sí La tercera forma o manera de aprender manual Vendría a ser que luchéis el manual ¿Qué me refiero con que luchéis el manual? Que si veis que se os va a caer la rueda adelante Pues intentar subirla con los brazos O intentar dar alguna pedaleada Para que se suba la bici y volver a encontrar el punto de balance Es muy importante que así como vais intentando hacer manual Encontréis un punto donde veáis que podéis mantener el equilibrio Sí, es lo que dice Alex, es verdad A mí, por ejemplo, en mi principio Que yo llamo el manual de GTA Me pasaba que no iba demasiado para atrás No entendía, no decía ¿Por qué mierda me pasa esto? Hasta que en ese momento empecé a hacer mis manual No levantándolo un montón Intentaba hacer muy al ras del suelo Pero claro, lo que me pasaba hacía un tramo este Y decía, se me baja la bici Esto no puede ser posible Entonces descubrí que si hacía buena fuerza con los brazos Y levantaba un poquito pero no me excedía Podía mantener el manual estable Y es la parte que así dice De cierta forma lucharlo, ¿no? Que si la bici no te sube, fuerza para arriba Si te estás cayendo, te estiras para atrás No sé si se entiende un poco la lógica Pero bueno, eso sería O si veis que os estáis yendo mucho para atrás Es porque a lo mejor estáis dejando caer demasiado peso Así que tenéis que pensar en dejar caer un poco de peso hacia adelante Para encontrar el punto de balance Y otra cosa que tenéis que entender es que Cada uno tiene sus manuals No intentéis hacer el manual intentando imitar a un pro O a vuestro amigo, lo que sea Porque todo el mundo tiene su manual Algunos al ras del suelo Otros más arriba Otros en medio Otros súper arriba Es un mundo lleno de posibilidades Así que encontrar vuestro manual Exactamente Vamos a dar ejemplo Ahora El cuarto consejo o forma O manera de aprender manual Vendría a ser lo que ya es el balance con las rodillas Las rodillas juegan un muy importante papel en la hora de hacer manual Porque son las encargadas, como así decir, del balance Ya que si estiras las rodillas Por ende se estira el cuerpo Si estiras las rodillas Por ende tu cuerpo se va a estirar Exacto A eso me refiero ¿Con qué quieres conseguir cuando estiras las rodillas? Por ejemplo Levantar un poco la bici ¿O no? ¿Verdad? Sí, claro El tema Sí, pero también es cuando Por ejemplo, si te sale el mano a la logeta Es decir, muy alto Si tú estiras las rodillas Automáticamente la Para estirarte e irte para atrás Claro, los brazos para atrás Hace que la bici empiece a bajar O quedarse en esa posición sin abortar Entonces es muy importante Es básicamente, pareció a los manuals Flexiona para subir Estira O quedarse en el mismo sitio O bajar la bici Las rodillas van a ser para Es el mecanismo de balance Por así decir Porque vais a tener que jugar Estirar y desestirar Estirar y desestirar Para mantener la bici en ese punto En ese punto donde queréis llevar la bici En esa altura Que digamos Pero bueno Ese punto es muy importante El cuarto Recuerdenlo El de las piernas Es muy importante Así que Muy importante Y quizás la parte más complicada del manual Sí Así que lo mejor es Paciencia Y practicar Paciencia y practicar No os hago bien con el truco Y no estéis tampoco todos los días Todo el día dándole al manual Exacto Porque tenéis muchísimos momentos En el que darle al manual Como por ejemplo Cuando vais de spotteo con los colegas Ese momento es perfecto Para ir de un spot al otro Intentando manual O cuando vais para casa Lo que ya dije antes O hay un claro ejemplo también Cuando está lloviendo No tenéis un spot Y el único spot Es flat Y está cubierto Podéis aprovechar para aprender Tranquilamente Pero bueno Vamos al ejemplo ahora Vale Y este sería el consejo Quinta forma de aprender Number five Si el number five De aprender fácil 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 O básicamente Manual La última manera Es que os pongáis metas Que busquéis líneas O encontréis un parking Muchas líneas O si tenéis Un skate bar con cuadros Divididos por líneas Y todo el rollo Que os pongáis metas Una, dos, tres, cuatro Intentando superarte Y sobre todo Si tenéis amigos Que montan también Picaros Y decir Venga a ver quién hace el manual Más largo O cosas así De mi consejo Porque es muy fácil A ver Al principio Te vas a frustrar Y vas a decir No me sale No me sale Y vas a perder la paciencia Lo que intento Y consejo Que no pierdan la paciencia Porque el truco Que realmente Es de paciencia Básicamente Es mucha práctica Tomar conciencia De los movimientos Pero también es mucha paciencia Y de verdad Es como el nose manual De necesitar paciencia Y hacerlo consciente Haciendo cada movimiento Y además es un truco Que es Se puede perfeccionar A niveles extremos Sí Porque mirar a Kourash A Devon Smile A Simone Barraco Que hacen Fakie Manual Hacen Manual Hacen Manual Bar Spin Hacen 180 Manual Manual Whip Hay mil combinaciones O sea Es un truco Y kilómetros de manual también Es un truco Que se puede perfeccionar Así como pasan los años Así que Va a llegar un momento Que le vais a encontrar un punto Y en ese punto Incluso lo podéis seguir mejorando Sí Sí Además lo bueno que da el manual Es que Es combinable con todo Básicamente con casi todo Sí No sé Es un truco muy importante En el BMX Que realmente es muy común Que se aprenda al principio Porque es Parece que es fácil Aprender al principio Pero después se encuentra que no Y es un truco que dejamos mucho la atención Sí Sí Pero bueno la cuestión es esa Ponerse al primero una línea Si por ejemplo Hagan un spot de parking de coches Normalmente está la línea no Una a la de otra Pues pónganse una línea Pasen esa línea de manual Agraven otra Y otra Y otra Y otra Y si no hay líneas Usen ustedes el coco Y agarren un ladrillo Agarren una botella Lo que sea Exacto Un papel Una remera La ponen en el suelo Y se van poniendo distancias Ya está Excusas no hay Excusas no hay exactamente Y bueno Esos fueron Esos fueron los cinco consejos Una tiza Una tiza La pinté en el suelo Un gafalo No Fuera de broma chicos De verdad que Estos fueron los cinco consejos prácticos Para que puedan aprender fácilmente el marón Y nada Sinceramente Práctica Esfuerzo Y poco más Ahora se quedan con el ejemplo Y le ponen práctica Le ponen manos a la ópera Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver En vender manual Les esperamos que realmente les haya sido de mucha ayuda Les haya sido útil Y que nada Que las pongan en práctica Que realmente son valiosas Y sirven Ya saben como siempre Redes sociales Las dejamos aquí Pueden suscribirse Si son nuevos No Suscríbanse Si son nuevos Pueden compartir el video Activen la camarita Y Nada más Recuerden que si quieren algún Truco en específico Que podamos hacer Que está a nuestro alcance ¿No? O alguna idea de video Si o alguna idea de video Déjenla en los comentarios ¿Vale? Así tenemos idea Y eso es todo Nos vemos en el próximo video Chicos Vamos a ver